Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido, último vídeo del día. Hoy vamos a hablar de Microsoft y de un posible Quake 2. Vamos para allá. Microsoft prepara una sorpresa para la Quakecom 2023. Se presentará un remaster de Quake 2 y debutará en Xbox Game Pass. Bueno, Quake 2 Remake. A mucha gente le vuelve loco este juego. Fue uno de sus primeros shooter y fue uno de los que más vició en su historia. Así que bueno, pues esto va a ser bien recibido sí o sí. El popular filtrador Bill Bill Kuhn ha revelado en exclusiva los planes de Microsoft en este popular evento que se celebrará entre el 10 y el 13 de agosto. Esto lo que sí que pasa es que es un coñazo ya que haya tanto filtrador, tanto insider, tanto chivato, tanto chota, tanto snitch, tanta gente que no para de decir lo que va a ocurrir. Oye, antes los videojuegos eran como más mágicos. Más cuando aparecía, aparecía. ¿Os acordáis lo que sentimos cuando presentaron el Hi-Fi Rush? Sentimos emoción. Sentimos algo bien loco. Sentimos algo en el Kokoro que dijimos, coño, pero ¿de verdad puedo jugar yo a este juego esta noche? Y sin embargo luego nos están spoileando continuamente con imágenes, con propuestas, con podrías, con podrías. La Switch, fíjense, la Switch Pro, la Switch 2, ¿cuántas veces nos la han dicho que va a salir? ¿Cuántas veces nos han dicho podría salir para 2019, para 2020, para 2021, para 2022, para 2023? Y siguen diciendo Switch 2 y sin embargo pues aún no ha aparecido ni hasta que Nintendo diga lo contrario no se puede hablar de una Switch 2. Pues parece como que ya los Insiders y los que filtran y todo parece que te quitan un poco la ilusión de los videojuegos. Parece, pareciera. A veces nos da gusto, ¿no? Porque nosotros mismos perpetuamos esto. Haciendo esta noticia o hablando de ella, hablando de este Quake 2 Remake, pues perpetuamos, ¿no? Que haya Insiders que den este tipo de filtraciones porque nos gusta, nos apasiona los videojuegos, pero también por otro lado nos quita ilusión, no más que decir, oye, esto también estaría bien encontrárselo de sorpresa. No que alguien te vaya diciendo, pues esto va a pasar o va a pasar aquello, o ocurrirá esto, ocurrirá lo otro. La verdad es que se ha convertido en algo que ya le resta ilusión y que ya parte de la magia que tenía antes se acaba difuminando y ya nunca la disfrutamos porque ya sabemos todos los Insiders, los dichos, los chivatos, los snitch, los chotas, toda la gente que está todo el rato buscando notoriedad en las redes para decir, yo lo dije, yo lo dije y ha ocurrido, yo lo dije que pasaría y ha ocurrido. Toda esa gente como que le quitan magia a esto de los videojuegos. Vamos a ver la noticia, a ver de qué va esto. Vamos a enterarnos, a ver cuánto de verídico o cuánto de verdad puede tener esta noticia. Vamos para allá. Es muy posible que conozca la saga Quake y la importancia que ha aportado al género del First Person Shooter desde hace décadas. Quien haya jugado a las obras originales lo sabrá de sobra. Y esta noticia le va a alegrar a muchos jugadores ya que es uno de los mejores títulos de esta franquicia que llegará de manera remasterizada. Se trata de Quake 2 y apunta a un lanzamiento cercano de acuerdo a un popular Insider. Tal y como revelan exclusivas Bill Bill Kuhn, un remaster de Quake 2 se presentaría en la Quakecom 2023 que será del 10 al 13 de agosto. Se trata de un evento centrado en los juegos desarrollados por IDE Software y ahora volverá en formato físico. El juego se llamará Quake 2 a secas y se presentará el 11 de agosto. Es posible que sea durante la noche del 10 y apunta a ser un lanzamiento multiplataforma. De esta manera, Quake 2 se publicará en PC, Play 5, Play 4, Xbox One, Xbox Series, X y S y Nintendo Switch al igual que la versión mejorada de Quake, lanzada en agosto de 2021. Además, como el título está publicado por Bethesda Software, está prácticamente asegurado que el título aterrizará en Xbox Game Pass de lanzamiento. Bueno, ¿veis? La gente se quejaba ahí de que los exclusivos, de que esto, que lo otro. Bueno, un juego de Bethesda, un remake o un remaster o como queráis llamarle, de Bethesda que va a salir para todos, para Switch, para Play, para todos. No tienen por qué hacer exclusivos todos los juegos del planeta, solamente algunos golpes de efecto están bien, pero lo ideal sería que muchos juegos salieran para todos. Y este es un caso claro. Oye, que salga día 1 en el Game Pass, eso es otro cantar, eso es otra bondad de las plataformas de Microsoft, de Xbox. Y obvio, si sacas un juego y está ahí candente y lo vas a poder sacar el día 1 en el Game Pass, pues todo el mundo contento. El que se lo tenga que comprar, pues se lo compra. El que no, pues no. El que sea fanático de Quake se lo comprará a lo mejor. El que no sea fanático de Quake ni siquiera lo jugará de gratis en el Game Pass. O sea que, bueno, es lo típico de estos videojuegos, es lo típico, lo clásico. Corea filtró el remaster de Quake 2. A mediados de junio publicamos una noticia que decía a Corea se le había escapado un posible remaster de Quake 2. Hoy más fuentes autorizadas lo confirman. Resulta que hace meses el sistema de clasificación coreano listó una nueva versión, pero no añadía más información al respecto. Sin embargo, cuando estos organismos clasifican un juego de nuevo, es más que probable que se lance una nueva versión de dicho título. Bueno, Corea ya hizo un pequeño anticipo, una pequeña cagada que provocó que la gente dijera, oye, ¿puede salir un nuevo Quake Remake? Porque siempre que lo catalogan, le ponen esa valoración, pues eso quiere decir que va a salir nuevo, que no es algo que exista, es algo que tiene que salir nuevo. Y si sacamos conclusiones, pues posiblemente sea un remake de Quake 2. Así que, bueno, señores, jugadores, algunos que ya le habéis pegado a Quake 2, a mí me pilló en esa época que no tenía PC, que no fui enganchado del PC en esa época. Estaba jugando, supongo que Play 2 o cosas así, ¿no? O Play 1. Pero yo entiendo y conozco muchos amigos que han jugado duro a Unreal Tournament, a Quake y a Doom y a todos estos juegos del principio, los primeros first-person shooters, los padres de los shooters que hay ahora hoy en día. Así que entiendo que haya emoción por parte de estos jugadores de recibir un remake o un remaster de Quake 2, hasta el punto de que, oye, pues se lo comprarán, lo disfrutarán, les llegará la melancolía de aquella época, en fin, es nostalgia, los juegos retro traen eso, la nostalgia, el acordarte de cuando lo jugabas, cuando eras más joven y lo jugabas y los recuerdos que te traen de aquella época, es básicamente nostalgia. Las empresas, las compañías, saben que con la nostalgia se vende, que juegan con esa baza de la nostalgia, que básicamente el retro, por ejemplo, se basa 100% en nostalgia, básicamente. O sea, mucha gente no le apetece jugar a esos juegos tan antiguos, pero la nostalgia, el recordar aquella época, hace que te sientes bien jugándolo, aunque no dejen de ser juegos muy antiguos. Bueno, pues Quake 2, no digo yo que vaya a ser un juego antiguo, ni que se vaya a ver antiguo, ni siquiera que vaya a valer la pena o no vaya a valer la pena. Yo nunca he sido enganchado del Quake 2, pero yo sé que muchos de ustedes sí que lo jugaron y que le dieron fuerte a este juego y que para ustedes sí que significa algo. Así que por eso traemos esta noticia, aparte de que ahora no hay mucho volumen de noticias ni de cosas ni de asuntos que van saliendo porque todo el mundo está de vacaciones, pero bueno, está bien, oye, Quake 2 es algo popular, es algo que le va a gustar a muchos y yo espero que me digáis por los comentarios qué opináis de esto, qué os parece, si os gusta la idea, si no, si os lo compraríais y básicamente decir, bueno, prefiero que salga un shooter nuevo que no repetir lo mismo que ya he jugado, no sé, ustedes me dan la opinión por ahí por los comentarios. Y ahora sí que nos despedimos, feliz viernes, espero que lo hayan pasado estupendo, mañana sábado volvemos con más contenido, esperemos que salgan nuevas propuestas, nuevas noticias, nuevas cosas que descubrir, por supuesto aquí aprendemos todos los días cosas nuevas, nos vemos mañana, vamos que nos vamos.